Calvear Estoy cabreado de la construcción Este fin quiero diversión Un hallar que lo pretexto Y yo le suelto su billeto Tengo 100 pal pelado 100 pal pelado Tengo 100 pal pelado 100 pal pelado Tengo 100 pal pelado 100 pal pelado Tengo 100 pal pelado Buscando una chica fina Que se me trepe encima Y lo haga como una asesina Porque yo tengo su vitamina Buscando una chica golosa Y yo se lo pongo en la boca En el tubo es bien talentosa Me tiene culamente monstruosa 100 pal pelado 100 pal pelado Tengo 100 pal pelado 100 pal pelado 100 pal pelado 100 pal pelado Tengo 100 pal pelado 100 pal pelado 100 pal pelado Tengo 100 pal pelado 100 pal pelado Estoy cabreado de la construcción Este fin quiero diversión Un hallar que lo pretexto Y yo le suelto su billeto Tengo 100 pal pelado Inseridoamb supremac'do Because I could aim y일 Perdón a la construcción 10 pal pelado 100 pal pelado 100 pal pelado 100 pal pelado 100 pal pelado Tengo 100 pal pelado 100 pal pelado 100 pal pelado 100 pal pelado Buscando una chica fina. 10, 10, 10, 10 ya pa'l Si kämpa'l velao! Kelvijer, Yoma Music, Superiorīti.com Golden music, Me dicen la pauta monstruosa Chatarra record Del barrio pal barrio Fatality